Bueno, pues esto sí que es un acontecimiento. Hoy nos cambiamos los roles y en mi entrevista, que tendría que ser, bueno, no yo, cualquier otra persona, porque ella es la maestra de este micro, porque es una imagen que tenemos presente en cualquiera de las situaciones y acontecimientos de nuestra ciudad. Hablamos de Marina Moreno y hablamos de Ayamonte Interesa, pero como es un momento muy especial, yo me siento halagadísima de que haya sido invitada y además de poder tener la oportunidad de hablar con esta mujer, que tendría, bueno, tendría y tendrá muchísimo que contar. Marina, felicidades por partida doble a ti y a José, que lo tenemos detrás de la cámara, que también tenemos que felicitarlo. Muchísimas gracias, Encarna. Además, para mí ha sido un placer muy grande que hayas venido con nosotros, porque estamos en un grupo de amigos, muy amigos, como has podido comprobar, y yo pues te considero de una de los míos. Había otros que iban a venir, la verdad que ha habido bastantes amigos que se han quedado por problemas de salud que no han podido asistir, pero hemos estado muy a gusto. Pues yo digo eso, que estamos celebrando, muchas gracias por tenerme en ese grupo, reducido, pero bueno, maravilloso. Hemos pasado una tarde fantástica y lo que queda todavía. Decía eso, que cumplir años a la par, ¿no? Yo no sé si fue hecho a conciencia o fue casual de que le dieces vida, o le dieseis vida a Yamonte Interesa, en la misma fecha, en el mismo mes de vuestro cumpleaños. Pues no, ha sido totalmente casualidad, Encarna. Una casualidad. Además, cumplimos años yo, que los cumplo el 3 de diciembre, y estaba yo cogiendo el micrófono antes de Encarna, la de formación profesional. Y José Luis los cumple el día 20 de diciembre, y a Yamonte Interesa, pues curiosamente también nació en diciembre. Pero bueno, en eso tuviste tu parte. Si quieres lo cuento. Por mí puedes contar, creo que se puede contar todo. Se puede contar todo. Bueno, pues resulta que, bueno, yo tuve un problema, que ya lo sabe mucha gente, que de salud y tal, estaba recuperándome, estaba bien y tenía ganas de hacer cosas. Porque yo una cosa, Encarna, yo creía que yo nunca iba a volver a recuperar mi profesión, que llevo desde los 17 años, pero la vida me volvió a dar una oportunidad. Entonces, yo creo que hablando contigo a ti se te ocurrió la idea y dijiste, mira, pues en la radio no se puede ahora contratar a nadie, pero a lo mejor si consigues alguna asociación y haces un programa por una asociación. Entonces, se me ocurrió la idea, porque tengo muchos amigos en la Asociación de Establecimientos al centro, y cuando les propuse la idea de hacer un programa de radio para dar vida al centro de Ayamonte, preparamos el proyecto y tú que estabas detrás, que eres la directora de la radio, de Radio Ayamonte, pues nos lo pusiste muy fácil, Toño también se portó fantástico, hicimos un programa muy bonito. Y entonces, cuando estábamos haciendo el programa, yo pensé, digo, bueno, pues esto que tanto le gusta a la gente, a lo mejor si lo subo a mi Facebook, a lo mejor puede gustar. Y empecé a subirlo al Facebook, creé el Facebook del centro y tenía tanta audiencia las entrevistas que digo, pues esto es un filón, digo, a lo mejor yo podría hacer un canal para Ayamonte y así crea Ayamonte Interesa, pero la chispita me la pusiste tú. Bueno, yo cuando alguien cree en el medio, que nosotros por cierto en Radio Ayamonte hemos cumplido, bueno, hace un par de días, los 30 años, a mí me llena rápidamente de, me transmitís la ilusión, ¿no? Cuando alguien cree en el medio, en poder contar historias, en poder hacer posible, posible, que otras personas sepan, conozcan, pues yo, si está de mi mano, por supuesto, voy a echar ese cable. Y yo me siento encantada de que tú lo acogisteis, bueno, tú, digo, José, que está ahí detrás de la cámara, con una ilusión tremenda y qué valiente, Marina, porque sí es verdad que tú eres una gran profesional del medio, que has estado en grandes cadenas de televisión, que ahí empezaste, bueno, pues a afraguarte como profesional, pero que sí que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y ahora te atreves todo a través de las redes, que ha cambiado tantísimo, y no solo coges el micrófono y haces entrevistas, sino que eres capaz, bueno, pues de grabar, de preparar, de cortar, de montar, es que ha sido una valiente, yo no sé cómo, bueno, pues te atreviste, si fue muy complicado el que tú seas el alma de Ayamonte Interesa. Bueno, pues Encarna es que todo fue viniendo porque tengo tanta pasión, me gusta tanto lo que hago, que fue viniendo, es que me voy a emocionar, Encarna, no me quiero emocionar, pues fue viniendo solo, yo con mi teléfono, que me dijo, José, vamos a invertir en un buen teléfono. Llegaste a la radio con una ilusión tremenda, enseñándonos el teléfono nuevo. El teléfono, sí, sí. Bueno, pues yo me compré mi buen teléfono, no voy a dar ahora nombres de marcas. Y empecé a grabarlo todo, a grabarlo todo, que hasta una chirigota, la de, la de, la de, no, como, las puris. No tengo cura, ese año era no tengo cura. Sacaron una letra de Ayamonte Interesa porque decían que estaba en todas partes, estaba en todas partes. Y era con el teléfono con lo que grababa, pero se graban hoy en día con los teléfonos, fantástico. De hecho, muchas veces grabo con el teléfono y grabo con la cámara profesional, que fue otra de las inversiones que hicimos altruistamente mi marido y yo, porque todo esto es un hobby mío. Mi marido no le hace mucha ilusión trabajar porque él para eso ya trabajó. Entonces, me ayuda, pero no quiere trabajar. Pero hemos ido invirtiendo y apostando en este medio informativo Ayamonte Interesa y la verdad es que la gente está respondiendo muy bien. Y lo que decía, que el teléfono, que muchas veces grabamos con el teléfono y la cámara, combinamos las imágenes y no te das cuenta de que sea un teléfono. Es que graban fantástico. Bueno, ¿cinco años cumple Ayamonte? Cinco años. Cinco años. Cinco años. ¿Cuántos seguidores ahora tienes? Pues ya van más de 11.000. Ya vamos para los 12.000 seguidores. En un pueblo de 20.000. Porque, claro, yo digo, te da vértigo saber porque, claro, Ayamonte Interesa lo siguen desde cualquier lugar del mundo. Hablamos que con el tema de las redes sociales, internet y todo esto, ya no hay límites. Sí, la verdad que se puede saber porque tienes las estadísticas, nos ven desde Francia, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, Marruecos, Bélgica. Desde Portugal tenemos muchísimos seguidores. Por supuesto en Ayamonte. Y lo que pasa es que a la gente le cuesta trabajo hacerse seguidor. Que os pido, por favor, que os hagáis seguidores. Cuéntalo, cuéntalo. Es que cuesta trabajo darle al puñito a hacerte seguidor. Porque, de hecho, se sabe, tengo 11.000 y pico seguidores, ¿no? Pero es que hay publicaciones que yo he puesto vídeos que en dos días lo han visto 300.000 personas. El otro día hice un directo con Papá Noel, que fue tremendo, y es que lo han visto 30.000 personas. El directo en dos días. Y conectados y comentarios. Es que solo hace falta que se hagan seguidores. Y eso, cuanto más es el número, pues también eso nos ayuda a que crean más en nosotros. Porque apoyo, de momento, no hemos tenido mucho. Nosotros apoyamos a todo el pueblo en Carna. Me llaman Marina, tengo este acto, Marina, el otro, cubre. Estamos para todos, pero hasta el momento nadie nos ha apoyado en Carna. Bueno, pues yo creo que ya con cinco años, ya está el medio consolidado. Ya has dado más de una muestra de tu profesionalidad y de lo que eres capaz de transmitir. De todos los reportajes, entrevistas, ¿qué has hecho? No sé, es que cogerte así ahora fuera de juego, porque habrán sido muchísimas. Pero eso, ¿cuál te ha dejado a ti ese saborcito de boca? Dices, caramba, qué bien que hago esto. O por esto, trabajo y me apasiona lo que hago. Bueno, pues mira, se me han venido a la mente dos cosas. Se me ha venido a la mente cuando me subieron la chirigota No Tengo Cura al Teatro Cardenio. El Teatro Cardenio lleno de gente. Y yo disfrazada de vikinga con el palo selfie, con la cámara de Allamonte Interesa. Y con el cartelito de Allamonte Interesa que yo se lo ponía para que supieran que era yo. Luego ya la gente ya sabe que soy yo, ¿no? Y entonces ver el escenario, ver a la gente las chirigotas cantando, eso para mí me impactó. Pero ahora te voy a contar otra cosa que para mí también fue un momento muy importante. Y fue el día que le impusieron la medalla a Jesús cautivo en la iglesia, en el Templo de la Merced. Fue importante para mí porque era el primer evento que yo grababa como cámara. Porque como he tenido que readaptarme y, bueno, tengo que hacer de todo, pues la cámara, que es una cámara profesional, una cámara complicada, estuve aprendiendo, me estuvo enseñando mi marido y ese fue el primer momento en el que yo me enfrenté a grabar un acto entero con la cámara. Y me acuerdo de la presencia de cautivo en carna porque yo no soy muy de las imágenes, yo no soy muy de religión, soy muy espiritual, muchísimo. Pero no me siento identificada con las imágenes. Sin embargo, este pueblo que tiene tanto fervor por la Semana Santa me lo está inculcando, me está metiendo este sabor a la Semana Santa, lo estoy entendiendo y cuando me pongo debajo de cautivo es que sientes esa presencia. Como sientes la presencia de las imágenes que son preciosas todas, las que hay, de la Virgen de las Angustias. Yo me siento tan ayamontina que llevo 22 años aquí y me siento totalmente integrada y muy querida, eso sí. Y una cosa que no he dicho en carna, cuando decía que no me apoyaba nadie, sí ha habido quien me ha apoyado, que ha sido Canal Ayamonte, que se llamaban anteriormente WIHU, ellos me han apoyado muchísimo. Ellos son una televisión local por fibra óptica que se puede ver tanto por WIHU como por PRINET. Ahora se han fusionado, son una empresa que se llama BATEL, una gran empresa multinacional. A nivel, incluso dicen que tiene más potencial que Movistar o Vodafone. Entonces, esta gran empresa BATEL ha ido tomando, bueno, ¿cómo puedo decir la palabra? Bueno, se ha ido quedando con televisiones locales y absorbiendo a empresas pequeñas de pueblos. WIHU ya es una empresa que también está en Isla Cristina, está en Huelva, pues también la ha absorbido. Y se está creando una gran familia y ellos me han apoyado desde el principio. De hecho, este reportaje que estamos haciendo no es solo para Ayamonte Interesa, prácticamente todo lo que grabamos también sale en Canal Ayamonte para WIHU y para PRINET. Bueno, pues eso, que son muchas las personas que te siguen. Y que sí, yo voy a hablar ahora con la voz de, bueno, pues de los oyentes, de los televidentes, como decimos nosotros. Ya Marina se ha ganado su sitio porque se cuenta contigo. Y tú dices, bueno, ese apoyo, bueno, seguro que sí, que llegará y más pronto que tarde. Pero que cuando se ve que están los medios para difundir y falta Marina y Marina no ha venido, Marina no está, cuando no está se te echa de menos, se te necesita y eso es importante. Y yo creo que sí, Ayamonte, y digo Ayamonte, aunque esto se ve por el mundo, como hemos dicho, Ayamonte yo creo que a estas alturas ya sí que es consciente de que tú, bueno, por eso, muestras tal como es nuestra ciudad, de todas las cosas que se hacen. Y eso se gana, pues eso, con seriedad en el trabajo, con respeto, con constancia y sobre todo con cariño y con el amor que tú le pones a todo lo que haces. Porque yo estoy convencida de que sí, de que saben quién eres y te quieren un montón. Algo que te gustaría hacer, no sé si ya mismo o dentro de un poquito, o que dentro de eso de tu medio te gustaría a ti hacer o entrevistar o hacer un reportaje. Pues algo que me gustaría hacer, pues es lo que estoy haciendo hoy, es lo que estoy haciendo hoy. Fíjate que yo celebraciones las he hecho siempre a nivel muy reducido de amigos, nunca he organizado una fiesta, al final hemos sido menos de los que yo tenía, con los que yo contaba, pero bueno, hemos sido también un grupo muy bueno. Y estar en la organización de una fiesta no lo había hecho nunca. Espero que todos hayan salido contentos como habéis salido. Ha sido difícil seleccionar el menú, muy difícil, porque yo decía, digo, todo el mundo pone paella, cosas, platos típicos, ¿no? Y a mí me gusta mucho la cocina marroquí. Y he apostado por el couscous, como he apostado bien por el couscous. Por el couscous, por los dulces, por los aperitivos, por la compañía. Bueno, esto ha sido un fiestón. A mí me gustaría que, para despedirnos, te dirigieses a eso, a todas las personas que son tus seguidores en este día tan especial, que tú te emocionas, yo me emociono y aquí tenemos que reírnos y disfrutar. O sea, eso, cuéntale, dile, ¿cómo te sientes en este momento? Pues, encarna, me siento hiper mega feliz, hiper mega feliz. Además, estoy muy contenta de que hayas venido, porque tú también estás de celebración, 30 aniversario de la radio. Tenemos cinco añitos de Ayamonte Interesa. Espero que sigamos celebrando años, seguiremos celebrando juntos, porque esta conexión que tenemos nosotras la tenemos desde el principio, encarna, siempre que llegué al pueblo, tú siempre me has acogido muy bien. Y además, yo es que la radio para mí es, que yo ya lo he dicho en las redes sociales, como la radio para soñar, para imaginar, para sentir, no hay nada. Y además, tenemos prevista una entrevista que vamos a hacer esta semana en la radio y yo la haré con muchísimo gusto. Y, bueno, pues, me dirijo a todos los seguidores de Ayamonte Interesa. Me siento muy contenta de que contéis conmigo para todo. No puedo estar en todas partes, es imposible, soy solo una persona y entonces no puedo estar en todas partes, como me gustaría. Pero intento dar lo mejor de mí, porque este pueblo que nos ha acogido a mi marido y a mí, al principio yo estuve muy desvinculada de todo, pero desde que estoy unida a Ayamonte Interesa, me siento querida, me siento, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Para mí Ayamonte es mi ciudad, ya mi ciudad, porque la he elegido, eso es lo que no entiende la gente. Yo soy de Granada y me encanta Granada y la he disfrutado tremendamente, porque yo con 19 años dirigía un programa de radio, en Radio Nacional de España, cinco años allí, y he vivido Granada tremendamente. Pero desde que estoy aquí es que no voy casi a Granada. Y voy a decir una historia que a mí me hace un poco de gracia, pero hasta qué punto llegan los ayamontinos a ser. Un amigo mío, le llevé a Granada para que la viera y estábamos en el Mirador de San Nicolás y enfrente estaba la Alhambra, que es un espectáculo de ciudad que tengo, ¿no? Y se pone delante de la Alhambra y me dice, muy bonito, dice, pero como Ayamonte desde el parador, el puente internacional. Y de verdad que yo he elegido a Ayamonte, he elegido a Ayamonte y me siento feliz aquí. Y aquí mi marido y yo nos vamos a quedar hasta que nos muramos, nos vamos a quedar los dos. Agradezco a Pepe Gámez, Pepe Gámez es un artista, le quiero un montón. Él me ha cedido este espacio altruistamente para que yo pudiera disfrutarlo con mis amigos y con mis amigas. Pepe Gámez sabe que yo estoy pató, pató. Me llama un concierto, Marina, que las pistas que ahora tengo un nuevo deporte. Marina, ¿qué tal? Y siempre estoy pendiente de todo lo que, porque mueve por la cultura Pepe, arrastra, es un genio. Pues me abrazo a Pepe y a todos mis amigos y amigas que estáis aquí. Carmelo, muchas gracias por alegrarme la fiesta. Farid, Carmen, Carmen Delgado, Mariló, Mariló de Nefertiti, que también me ha acogido muchísimo. En mi proyecto de adelgazamiento, gracias a Enrique, perdí 30 kilos. Merche, Pepe Gámez, Alicia, que la adoro. Es una de mis mejores amigas, Alicia, con un espíritu que me arrebata. El espíritu que tiene Edwin, su pareja, novios. Llevan poco tiempo. Los hemos podido disfrutar. Qué bonito el amor. 83 años tienen. Un aplauso por Edwin y Alicia. ¡Enfócalos, enfócalos! Merche, José y todos los que se han ido. Estaba Ana, Abreu, estaba Pachi, que lo quiero muchísimo. Estaba Amparo, estaba Eduardo. Estaba Eva Fernández, fisioterapeuta, hija de Carmen Delgado, con su pareja Oscar, con el hijo de Carmen, Miguel. Y no sé si me olvido de alguien. Ha venido Sumaya, que ha traído la comida marroquí. Ya lo he dicho, Farid. Ya lo he dicho, Farid. Y no sé, me falta alguien. Y los que no han podido venir. Que ha estado Maribel, la mujer de Paco Márquez. Que Paco Márquez tiene problemas con bronquitis. Mi querida Toñi, de la tienda Simil, de Plata y Complementos. La presidenta de Alcentro, que la quiero muchísimo. Pero tiene una pierna que tiene una rotura. Ha habido otra gente. Es que no quiero mencionarlos a todos. Pero todos los que han faltado están aquí. Están ahí. Están aquí en tu corazón. Marina, yo desearte lo mejor. Tú lo sabes que de corazón te lo digo. Eres una mujer valiente. Yo me siento feliz de que me hayas invitado, que me hayas hecho partícipe de estos momentos bonitos que estás viviendo, los que quedan por vivir. Y eso, ser mujer, ser altruista, ser una mujer echa para adelante, como decimos aquí. Y eso, que está demostrado. No tengo yo que decir nada porque está demostrado. A mí ahora me gustaría saber cantar. Pero tenemos ahí una mujer que canta, que es una maravilla, que es Silvana, para decir que es una chica excelente. Que es una chica excelente y que siempre lo será, ¿no? A mí me encantaría ponerme yo a cantar. Es una chica excelente, pero seguro que a lo mejor alguien se atreve. No todo, Carmelo, seguro que tú le cantas. Es una chica excelente, ¿a que sí? Marina, muchísimas gracias. Felicidades. Y ese aplauso grande, 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 grande. Es una chica excelente y siempre lo será, y siempre lo será. Gracias. ¡Un abrazo! ¡A ver qué bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por favor! Y eso Sergeant Amarella, staffo presentadora. ¡Bro! ¡Bravo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.